Hoy veremos como afortunadamente los padres de Milhouse vuelven a casarse, lo malo es que el gusto no les dura mucho, ya que en la luna de miel se caen del crucero en el que viajaban, dejando huerfanito al pobre Milhouse quien se ve en la obligación de convertirse en hombre, así que ponte cómodo que esto es La historia comienza en un bonito día de campo, lo malo es que hay una abeja sobre Maggie, Homero intenta quitársela, pero se clava el panal en la cabeza y termina siendo un desastre, incluso queda igualito que March, el padre de Milhouse le dice que dará una importante noticia, Barlow interrumpe diciéndole que si confesará que son hermanos, pero le dice que lo que hará será volverse a casar, lo que obviamente pone muy feliz a Milhouse, al día siguiente Homero se arregla para ir a la boda, pero no sabe ni cual corbata ponerse Lo malo es que su esposa le dice que se ponga la que hace juego con su color de ojos, y como no sabe que color es, March se encabrona, le dice que no podrá verlos hasta que se acuerde, llegan a la gran boda, donde su esposa sigue enojada, el caso es que los padres de Milhouse aceptan comprometerse, cuando concluyen inician con la luna de miel, le dicen a Milhouse que se parte bien, que se quedará con los Simpsons, el se la pasa bien, escuchando historias de Homero con Bart, antes de dormir le dice a su amigo que está muy contento por la nueva unión de sus padres, y vemos que ellos andan en un fino crucero por el mar, Lo malo es que por la turbulencia se tropiezan, y terminan cayendo por la borda, lo peor es que los del barcón y lo notaron, al amanecer Bart y Milhouse meten una manguera por el hoyo de la tierra, de ahí salen un montón de tarántulas que caen sobre Lisa, sin duda alguna la mañana perfecta, incluso Milhouse dice que no le importaría si sus padres no regresan, esa tarde un auto de la marina entra al desolado Springfield, llega a casa de los Simpsons, y le dicen a Milhouse que sus padres se han perdido en el mar, Bart termina empeorando todo, con una broma, cuando entran a casa le dice que será Difícil encontrarlos, pero que tenga fe, Homero le dice que no se preocupe que se puede quedar con ellos, a la mañana siguiente cuando va a desayunar, Homero dice cosas sobre el mar, se pone tan nervioso, que Mars mejor lo manda con Moe, luego le dice que se ponga su mejor traje para salir a pasear, hasta Bart se deja ganar en el videojuego, pero su amigo solo tiene ganas de llorar, Maggie lo contenta dándole a tomar de su biberón, pero ahí se da cuenta, que se está transformando en un bebé, y los hombres no toman eso, que ahora que está solo debe cambiar, Esa noche Homero buscaba en el álbum de fotos, el color de los ojos de Mars, lo malo es que la contraseña, es el día de su boda, y no la recuerda, al día siguiente pasamos a la escuela, donde todos quedan sorprendidos por la actitud de Milhouse, Nelson se burla de lo que le pasó a sus padres, pero él le responde que no puede llorar, que sus lágrimas se han secado, incluso le dice que lo golpee, que ya no siente nada, por suerte no lo hace, Lisa de la emoción le toma la mano, ahora las chicas lo quieren, en la hora de la comida dejan a Bar solito, todos quieren estar con Milhouse, Hasta cuando llegan a casa, tardan en despedirse de él, se ha vuelto el chico más popular de la escuela, Bar se pone celoso, ya que siente que lo ha desplazado, por la noche revisando las encuestas de la escuela, ve que la gente está loca por Milhouse, ahí llega la conclusión de que su amigo, debe ser feliz, para que él pueda volver a ser especial, En ese momento recuerda, que Milhouse tiene un tío en el sur de California, así que hace algunas llamadas para conseguir su número, por suerte da resultados, y en corto sale en el avión rumbo a Springfield, aunque llega en una avioneta, en corto le dice que su sobrino lo necesita, que deben ir por él, Bar queda fascinado, y quiere que sea su tío, lo lleva con Milhouse, le dice que ha llegado para cuidarlo, Pero él le responde que no se preocupe, que ahora puede hacerlo solo, le pide que le dé un abrazo, pero él se niega, luego de un rato no aguanta, y termina haciéndolo, lo que resulta que lo vuelve más popular, esa tarde a menos recogía las hojas, y trataba de recordar el color de los ojos de su esposa, Su viejo le dice que es un estúpido, que recuerda que le escribió una canción, comienza a cantarla, pero lo único que no recuerda de la letra, es el color de los ojos, March a escucharlo, queda fascinada, se quita los lentes, y le enseña que sus ojos son de color avellana, y la relación vuelve a la normalidad, por otro lado Milhouse viaja con su tío en la avioneta, aunque la caga y esta explota, Bar le dice a Lisa que la felicidad de su amigo lo pone triste, y ya le responde que es porque está enamorado de Milhouse, Él se encabrona más que antes, pero Lisa solo lo sigue burlando, hasta que hace que su hermano llore, al día siguiente en la escuela, dicen que Milhouse los abandonará, que se venga un globo a otro país, Bar corre a gritarle que no lo abandone, y se agarra en la cuerda, a como puede lograr subir, y juntos se van a darle la vuelta al mundo, por otro lado sus padres están en una isla a punto de salir de allí, lo malo es que se chocan con el globo, y ahora todos han quedado varados, por suerte el tío les dice, que ya ha pedido un barco de rescate, pero de la nada, se comienza a cagar a chingadazos con el padre de Milhouse, y con todos reunidos, a punto de ser rescatados, termina esta interesante historia. Y así termina este capítulo.